Música 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 Márali jo máralo mandirvá de chíne, ké kávna jukadá ha de ché. Támherí márali roj kártí tí, ké ámparé kváry ká átám cháíne. Támherí márali roj kártí tí, ké ámparé káá átám cháíne. Ámparé máta ké mámaí e, ámparé kóra ámherá márí e. Váli ká dít naán chan chóri e. Váli no máro, váli no máro mandirvá de chíne, ké kávna jukadá aare tí, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!